Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esto que es Reactor 105 o al Instagram de Reactor 105. En algunos minutos más vamos a estar haciendo una entrevista con unas chicas originarias de Monterrey, Nuevo León. Mientras tanto, ustedes váyanse conectando porque esta plática se va a poner bastante, bastante chida. Mi nombre es Chao Orozco y me pueden escuchar todos los viernes de 2 a 4 de la tarde en Biker junto con Cristian Padilla. Y el día de hoy nos encontramos esperando nada más y nada más. Yo no he escuchado alguna crítica mal sobre ellas. Todas, todas, todas las críticas que he encontrado hablan bien de estas tres chicas que están ya inmersas dentro del rock. Pero creo que tenemos un poco de problemas para conectarnos con ellas. A ver, aquí les estoy dando entrada, pero no sé por qué no entran. Ustedes disculparán por hacer las cosas en vivo, luego suceden así y las, las, las tecnologías no nos dejan hacerlo de manera adecuada. Pero a ver, a ver, ahí le doy a aceptar y se supone que se deberían de estar conectando, no sé si de Monterrey, porque creo que andaban por otros lugares. Pero no me dejan, a ver, vamos a hacer, no puede unirse, dicen que no pueden unirse. No sé por qué, desde la vez pasada nos estaba costando un poco de trabajo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Ya me estaba poniendo nervioso. No, estaba metiéndonos en una ocasión. ¡Pero saludo! ¡Exactamente! Les estaba apenas platicando un poco en el Instagram, que iba a platicar con unas chicas súper talentosas, originarias de Monterrey, Nuevo León. Creo que ya las tienen por ahí en la pantalla, ellas se llaman The Warning. Y es un verdadero placer, chicas. Pensé que iba a estar nada más una, pero qué gusto que estén las tres. ¡Pero saludo! Oigan, chicas, yo nunca he escuchado una reseña mala acerca de ustedes, desde el 2017, que yo las conocí, con aquel disco llamado 21 Century Blood. A mí me encantó. A seis años de distancia, chicas, ¿cómo ven ese álbum debut? ¡Ay, wow! Bueno, la verdad. ¡Fue! Creo que por ahí algo está sucediendo. Pero a ver, vamos a intentar otra vez. Creo que se perdió la señal. No puede ser, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por ahí están. No, creo que se nos perdieron ellas ya, justo cuando nos estaban contestando la primera pregunta. A ver. Aquí, a ver, otra vez, ¿aceptar? Me da mucha risa cuando sucede esto, pero me estoy... ¡Hola! ¿Cómo estamos? Otra vez, hola, ¿cómo están? Se está desconectando esto. Y me pone muy nervioso esto de las cuestiones tecnológicas. De repente entran, de repente se desconectan. Pero vaya, parte del show, parte de lo que tenemos que aguantar tanto ustedes como nosotros, porque a veces las conexiones no son estables, pero estábamos platicando o me iban a platicar acerca de su álbum debut, una producción discográfica de 2017. ¿Cómo lo ven a seis años de distancia, chicas? Bueno, definitivamente lo vemos con mucho amor. Fueron nuestras primeras casas. Bueno, no, justo es que tuvimos un EP antes. Pero... Exacto. Disco. Disco completo. Es un proceso muy nuevo para todas. Meterse a grabar un disco apenas íbamos empezando. Íbamos averiguando cómo queríamos sonar. Entonces, muy de repente, tocamos canciones de ese álbum en vivo. Sí. Y nos da un sentimiento bonito. Aparte que ya se escuchan bien diferentes, porque en ese entonces todavía nuestras voces de niñas, chicas. Exactamente. ¿Qué ha cambiado en este proceso? Yo he leído muchas cosas, muchas reseñas muy buenas, se las vuelvo a repetir. Pero ha cambiado mucho su vida en seis años. Sí, han pasado de ser las chicas que jugaban en el estudio de papá y en su casa a ser rockstar, a ser unas chicas que se suben al escenario con más de 10 mil personas. Un cambio paulatino, yo digo, porque siento que no fue un día a otro. Pero ahorita vemos y nada más pensar que hace seis años apenas íbamos empezando es algo impresionante. Y ver no solo cómo hemos crecido nosotros como personas, pues, estos seis años han sido de mucho aprendizaje. De muchas experiencias. Entonces, yo creo que lo vemos con mucho amor, pero ha cambiado muchísimo toda la manera que pensamos, la que trabajamos, el tamaño de nuestro equipo, el tamaño de la gente que nos escucha, que nos va a ver. Y musicalmente las escucho, no sé, mil veces mejor a ese álbum debut. Se escuchan más confiadas, se escuchan más experimentadas, a pesar de que ser unas adolescentes. Creo que ya son todas mayores de edad o todavía no. Sí, ya. Porque empezaron siendo algunas, todas niñas o todavía no eran, eran todas menores, ¿no? Todas menores de edad, es correcto. Y ahora, han tocado al lado de agrupaciones que muchos ni se lo imaginan, ni muchos lo pensarían. Fiders, Mews, ¿qué se siente en tan pocos años llegar a codearse con esas agrupaciones? Yo creo que nosotros a veces tampoco nos creemos. Que nosotros admiramos muchísimo y fue una, esas bandas fueron una inspiración muy fuerte para nosotras empezar a hacer lo que hacemos. Y siempre es un, es one in a million, o sea, tú puedes, nosotros siempre tratamos de, mandamos nuestra oferta, que nosotros queremos abrir su concierto, pero es difícil que te escobran. Entonces también que no solo hayas sido una de esas bandas que nosotros admiramos muchísimo, pero varias, realmente nos motiva muchísimo a seguir haciendo lo que hacemos, porque nos sentimos muy apoyadas. Definitivamente, aparte aprendemos muchísimo de las experiencias e igual, este, nos ha tocado que todos son súper, súper buena gente. Justo pudimos estar con Mews en México al principio del año y fue, o sea, tan bonita toda la experiencia y que nos hayan invitado ahora a ser sus sabidores en Europa. Fue como, ¿qué está pasando? Sí, pero nosotras súper agradecidas que también todo el trabajo que hemos hecho a través de los años y todo lo que nos gusta, nuestro trabajo y la pasión por la música también sea expresada a través de lo que hacemos en vivo, expresada en el escenario, que la gente lo sienta y que la gente que nos lleve a apoyar sus conciertos también lo sienta suficiente como para invitarnos también a más fechas. Entonces, eso, este, estamos muy agradecidas de que... De que esté sucediendo, ¿no? Dentro de esa evolución que han tenido como trío, aparece una colaboración por el aniversario 30 del Black Album de Metallica. ¿Cómo se dio esa colaboración? ¿Realmente las invitaron los integrantes de Metallica? ¿Fue una cuestión de las disqueras? Cuéntenme un poquito de ese proyecto. ¿Cómo se da y cómo se va desarrollando? Claro, bueno, justo Metallica para este proyecto estaba buscando a gente que haya crecido con su álbum, a que la haya impactado de alguna manera en sus carreras o a todo para hacer este tributo de los 30 años de este álbum tan icónico, ¿no? Entonces, igual nosotros tuvimos una historia con esta canción. Justo fue lo que nos hizo virales en 2014. Y fue lo que empezó nuestra carrera y nosotros fuimos invitadas junto con Alisa y Kara a esta canción. Y fue en 2021. Entonces, estamos en pandemia. Y estuvo todo el proceso porque nos dieron la noticia y nosotros teníamos 10 días desde que nos dieron esa noticia. Porque teníamos que entregar la versión nueva, grabada, mezclada. Masterizada, todo. Todo. Hablamos con el productor Max Quire y se vino literalmente el día siguiente a Monterrey a trabajar con nosotros aquí. Y hicimos la versión aquí. Alisa grabó en Canadá. Estábamos todos trabajando por Zoom. Fue una experiencia muy peculiar. Pero nos encantó. Estamos muy orgullosos del trabajo que pudimos hacer en ese corto tipo. Y también participar en este álbum tan increíble. Y saber que era Metallica. Llegaron a tener contacto con alguno de los integrantes, con James, o alguna felicitación que les hayan dado por teléfono o algo por el estilo. Fíjate que no, a través de los años o las redes sociales, sí. Sí, había interacción. Pero son de esas bandas que nos hace falta ya conocerlas en personal. Ojalá alguno de estos días podamos conocerlos. Oigan, con Matt Bellamy, The Muse, ¿han tenido algún acercamiento o les ha dicho algo acerca de su música? ¿Por qué han compartido el escenario? Supongo que en Backstage han tenido algunas pláticas. Claro, sí. Creo que The Muse ha sido una de las bandas con las que más hemos convivido en nuestra carrera. Son súper buena onda. Son muy buenos todos. Pero sí, no, definitivamente, justo desde aquí en México, desde el primer día, salimos a cenar todos juntos para celebrar. Nosotros también. Sí, vénganse. Pero bien, la onda. E igual, yo estoy súper, súper feliz. Porque, o sea, no me lo podía creer, pero justo estaba platicando de guitarras con Matt Bellamy. ¡Guau! Sí. Y en Europa me sorprendió con una guitarra Manson para mí. De hecho, justo estaba bien chistoso porque me preguntó mi color favorito en ese primer día. Y yo dije, tipo, ¡amarillo! Y llegó una guitarra amarilla. De parte de Matt Bellamy, que no lo puedo creer. O sea, de hecho, yo en Europa un buen rato no lo podíamos regresar. Pero ahora ya las tengo conmigo y les voy a poder presumir bien la guitarra cuando desempaquemos todo. Pero sí, este, no, yo estoy de que... No se la creen todavía, ¿verdad? ¿Qué les dicen sus papás? ¿Sus papás fueron parte culpables de que ustedes se dedicaran a la música? Ahora que están en el sueño, viviendo el sueño, ¿qué les dicen? Bueno, yo creo que todos estamos en el sueño juntos. Sí, es correcto. A veces se nos olvida por todo lo que hemos pasado. Pero muchas veces, especialmente cuando tenemos estos shows así de sueños hechos de realidad, todo el equipo nos tomamos el tiempo de ver hacia atrás y dar gracias a ver por todo lo que hemos pasado. Nuestros papás están trabajando con nosotros, viajamos todos juntos. Siempre viajamos con nosotros. Y todo el equipo nos hemos vuelto como familia. Entonces es muy bonito poder ver todo el avance que hemos tenido estos años. Y yo creo que están igual de sorprendidos y agradecidos que nosotros. A mí me sorprende porque son un trío de chicas muy talentosas que quizá en algún momento pudieron dedicarse al pop. No estereotipando, sino que las mujeres suelen ser un poco más versátiles. Me llama mucho la atención que hayan decidido irse por el camino del rock, obviamente, qué chido. ¿Alguna vez pensaron en tomar las riendas por el pop o en otro género musical? ¿O su papá les decía váyanse por aquí porque van a triunfar? A ver, cuéntenme un poquito. Bueno, perdón, perdón. Escucho el rock and roll y sí hubo intentos externos de o disqueras o algo que veían nuestro proyecto y les gustaba. De que oye, ¿por qué no hacen de qué otra cosa? Y la verdad es que nuestro corazón está en la energía que transmite el rock and roll. Nos gusta muchísimo. Ahora también escuchamos muchísimo tipo de música y nos encanta investigar, averiguar diferentes caminos, cómo emplear demás cosas al rock and roll. Entonces, nunca estamos cerradas a experimentar y crecer como músicos. Yo creo que entonces estábamos creciendo. Nadie nunca, ni nuestros papás, ni la gente con la que trabajamos, que nosotros escogíamos, nunca nos encasillaron ellos y nosotras a quedarnos en algo de que no, tiene que ser esto, porque esto es lo que va a funcionar. Realmente nunca fue así porque nunca fue la meta. Tipo, no empezamos a tocar la música porque queríamos ser una banda y tipo, queríamos funcionar sí o sí. Sí. Lo que a nosotros nos gustaba mucho tocar y el momento de componer era lo que salía. Entonces, más que nada, nada más la gente de nuestro alrededor siempre nos apoyó mucho en lo que nosotras queríamos hacer. Entre Century Blood y Error hay años de diferencia, nos atacó una pandemia, ustedes han cambiado en todos los aspectos. ¿Cuál sería la principal diferencia que ustedes, como creadoras de los dos álbumes, ven entre su álbum debut y el más reciente? Yo digo que experiencia de vida, de giras, de conocer a gente, de todo. Nada más un crecimiento muy notable personal en todos los aspectos profesionalmente y personalmente. Y yo creo que también tuvimos como que ese crecimiento igual cabe en esa palabra de atrevernos a buscar diferentes caminos dentro de nuestro propio sonido. Por ejemplo, aquí en Error hablan de la represión, de la ansiedad, de la tecnología, de la sociedad, entre otras cosas. ¿Esto de alguna u otra manera creo que viene como materia prima de la pandemia o de dónde surge la materia para crear la música y las canciones de Error? Bueno, yo creo que sí tuvo un golpe fuerte la pandemia en este álbum. Aunque estas canciones ya estaban escritas desde hace rato, también fueron evolucionando de una manera que nosotros nos sigamos sintiendo durante esta pandemia. Porque el álbum lo grabamos hasta como septiembre del 2020. Entonces ya hemos estado varios meses en el encierro. En cuarentena. En cuarentena. En cuarentena, sí. Una cuarentena eterna, ¿no? Esa palabra. En ese tiempo sí fueron cambiando las canciones a lo que estábamos sintiendo en ese momento. Porque yo creo que la pandemia lo que nos hizo a todos era nada más como amplificar lo que ya estábamos sintiendo. Que tal vez no teníamos el tiempo de asimilar qué era. Entonces nada más nos dio tiempo como que clavarnos un poquito más. Y sentirlo mucho más. Yo creo que también nos ayudó a cuando lo estuviéramos interpretando, que salían las emociones que debían de tener. Por aquí voy a retomar un poquito a alguien, un integrante de una bandita así chiquita, ¿no? Llamada Distort. En algún momento, dice, The Warning le da la esperanza al futuro del género. Son mujeres jóvenes y poderosas que tocan instrumentos reales y escriben canciones de las que todo el rock puede estar orgulloso. ¿Sienten algún tipo de presión cuando un personaje como el líder de Distort dice de unas niñas mexicanas de Monterrey que no sobrepasan los 25 años? ¿Tienen presión cuando se suben al escenario, cuando graban la música después de este tipo de descripciones de parte de rockeros legendarios? Yo creo que más que presión sentimos mucho apoyo. Sí. Porque realmente estamos haciendo lo que nosotras nos nace y lo que a nosotros nos apasiona. Y ver que a la gente le gusta lo suficiente para estar diciendo ese tipo de cosas y darnos ese tipo de apoyo realmente te motiva muchísimo. Yo creo que la presión que sentimos o podemos sentir es de tipo propio. Claro. Es de no ser. Hacer algo mejor de lo que hicimos la última vez o querer dar un mejor show que dimos el día pasado. Pero obviamente también sientes presión de si estás en Europa o en News, pues obviamente sientes mucha presión. Estoy haciendo aquí y no solo eso, pero estar representando a nuestro país, a las mujeres de nuestro país, al rock mexicano, también es algo que nosotros siempre tenemos muy cerca a nuestros corazones. Entonces, pero más que presión, es algo que nos motiva mucho a mejorar. Acaban de tocar algo quizá muy bueno. A mí lo que me encanta de The Warning es que es una agrupación de chicas y hace muchos años dentro de la escena del rock mexicano no existía alguien con la energía como ustedes, alguien que rockeara bien fuerte. Debo de admitir que muchas de las agrupaciones del rock mexicano de hombres no tocan con la energía ni con la actitud que ustedes tienen. La pregunta es, ¿creen que las mujeres o las bandas de mujeres están por crear un nuevo parteaguas dentro del rock mexicano? Bueno, pues a mí me encantaría que se empiece a ver eso porque definitivamente hay muchísimas bandas de rock de mujeres en nuestro país, muchísimas. Cuando nosotros empezábamos, también había nada más, yo creo que no se nos daba la oportunidad de aparecer mucho en esos escenarios tan grandes que en los festivales, en escenarios internacionales, no se nos daba mucho la oportunidad de presentar nuestras ideas. A nosotros nos encanta que a través de los años, mientras vamos viendo estos festivales y empezar a ver a más mujeres ahí es algo súper bonito. Yo creo que en la manera en la que más te das cuenta es en los baños. Los baños de la mujer es que siempre están súper limpios, vacíos, casi siempre son de que baños privados, no hay nadie. En backstage, ¿no? Sí. En backstage, sí. Entonces, pero ahorita, cuando, tipo, ¿qué pasa dos años? Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, más que nada, es ver cómo se nos empiezan a abrir estas puertas y nosotros poder participar en ir abriendo estas puertas también. A enseñar a todos que pertenecemos en este género y que tenemos muchísimas cosas que presentar y opinar y enseñar. Igual que la gente se dé cuenta que cada banda tiene algo que proponer, ¿no? Ya sea solo de hombres, ya sea solo de mujeres, ya sea de hombres y mujeres. O sea, cada quien vamos a ser diferentes y cada quien tiene un sonido que proponer. Entonces, nos da mucho gusto que la gente, invariablemente, del género esté poniendo atención a la música. A mí me gustaría conocer qué escuchan ustedes y qué escuchaban como influencias. Supongo que Metallica y todas esas cosas, pero sería bien chido que ustedes nos platiquen qué escuchaban y cómo han evolucionado musicalmente que ahora escuchan otro tipo de agrupaciones. Porque así nos pasa, ¿no? Un día escuchamos algo y al día siguiente nos deja de gustar y escuchamos algo que nos parece más chido. A ver, cuéntenme un poquito de ello. Yo creo que crecimos escuchando la música que nuestros papás escuchaban. Sí. Creo que así nos pasa a todos. Claro. Creciendo con estas bandas como Foo Fighters, Mills, Queen, Pink Floyd, DC, DC, Metallica. Y también de querer con John, Billy Joel. Sí. Era una música y... Y muchas cosas. Mucha música clásica. Pero mientras fuimos creciendo, obviamente, fuimos viendo las cosas que nos gusta acá. A quién personalmente, que casi siempre son muy parecidas, muy similares. Es correcto. Pero también ahorita escuchamos mucho... ¿Te vas a decir ahorita o a esa etapa donde empezamos nosotros a como que agarrar? Ah, como tú quieras. Adelante. Bueno, es que luego también con el videojuego de Rock Band agarramos muchísimas cosas que empezamos a hacer propias, ¿no? Escuchábamos mucho Panic at the Disco, My Chemical Romance, Fall of the Boy, Pierce the Veil, tipo... Esa puede que la época es secundaria. Es correcto. Increíble. Y seguimos escuchando esas mismas cosas. Sí, sí, sí. En el rock, realmente, es muy divertido ir descubriendo bandas nuevas y ver qué están haciendo los jóvenes ahorita. Porque a mí se me hace súper interesante, porque nosotros también participamos en esto, y ver cómo tenemos a veces perspectivas tan diferentes. Es algo súper interesante. Escuchar rock japonés, rock coreano, rock inglés, rock de diferentes partes del mundo. Siempre varía mucho y cambiamos de cada lugar. Bueno, dentro de la escena musical mexicana, no dentro del rock nada más, han salido a la luz algunos personajes que algunos lo llamarían regional mexicano, otros más los llaman corridos tumbados. Lo digo un poco por su edad, porque son casi de la misma edad, de Peso Pluma, de Nathanael Cano. ¿Ustedes lo escuchan? A mí no me gusta. O sea, sí pienso que es mejor que Badoni. O sea, suena mejor en cuanto a producción, en cuanto a idea. Pero, ¿ustedes por su edad escuchan a este tipo de exponentes mexicanos? Oigo, así personalmente, yo en mi tiempo libre lo escucho, no. Qué bueno. Pero, como quiera, se me hace muy lindo que no solo en México, pero internacionalmente, esté reconociendo el talento mexicano en todas las áreas musicales, en todos los géneros. Y ver cómo los jóvenes realmente están apoyando mucho a los artistas mexicanos. Y cómo, a pesar de que son géneros muy diferentes entre todo, todo está muy mezclado, cómo vamos sobresaliendo en escenas. Y siento que también nuestro deber como músicos igual también es como estar enterados de todo lo que está pasando. Escuchar un poquito de cosas y decir de que, ay, tal, si no escucho esto en mi tiempo libre. Pero, ¿eso qué hizo en ese párrafo de que, no, se la bañó? De que ir encontrando caminos nuevos, sí, claro. Ok, platíquenme un poco de Mark, su nuevo sencillo, que me encantó. La neta suena, suena un poco diferente a lo que estaban manejando. Por ahí hay unas bandas que se llama The Mysterians, allá en Reino Unido, The Sprints, que son combos entre hombres y mujeres, pero suenan muy parecido. Y ustedes están subiendo como a esa onda. Y me gusta, porque suenan novedosas, suenan a rock, pero como que le han bajado un poquito al grado de intensidad. Pero suena rock puro, rock hecho por mujeres. Platíquenme de Mark, ¿de dónde surge la idea? ¿Y por qué? Bueno, primero platíquenme un poquito de Mark y después les hago la otra pregunta. Definitivamente es una canción un poco diferente. Ahora, eso es algo que nos encanta hacer en nuestra banda, estar dando como diferentes tipos de puntos de vista al mismo rock and roll. Yo creo que... Y experimentar siempre es algo que hemos hecho durante toda nuestra carrera. En Spotify, Spotify, Google, tiene subgéneros de rock en el mismo álbum. Es algo que nos gusta mucho hacer. Moore salió de... Fuimos a Los Ángeles por dos semanas a hacer una... A escribir con más personas. Y porque es muy divertido. Empiezas a ver películas muy diferentes sobre la misma canción, mientras las estás escribiendo. Es algo impresionante. Moore fue la primera sesión que tuvimos. Y salió esa canción. Queremos hacer una canción divertida. Divertida. Pero durante toda nuestra carrera nos hemos enfocado mucho en ser como profundas. Y que es algo que nos encantó, obviamente, es parte de nuestra raíz. Pero queríamos hacer algo que nos divertiera. Cantar, tocar, escuchar. Es algo divertido. Es algo con buena vibra. Y... Moore se hace que querer más de la vida. Y era lo que nosotros queríamos hacer. Querer... Estábamos queriendo explorar otras partes que no habíamos explorado dentro de nuestra propia música. Y fue una sesión muy divertida. Muy divertida. Se nota en la canción. ¿Quién la produce? ¿Ustedes mismas? Sí. Anton DeLoss. Que fue uno también de los que escribió la canción con nosotros. Un productor canadiense. Es correcto. Bueno, Moore, ¿ya da paso a un nuevo material discográfico? ¿O solamente es un sencillo para estar vigentes dentro de la escena? No, definitivamente estamos trabajando mucho en música nueva. Y por eso yo creo que también me volvería a gustar a recalcar que vamos a tener diferentes tipos de esencia del rock and roll dentro de nuestro álbum. Muy diferentes. Muy diferentes. Entonces, ¿quieren decir que viene un nuevo álbum? ¿Ya tienen fecha de lanzamiento? ¿Ya saben cómo se va a llamar? A ver, suelten un poquito, un poquitito, ¿no? Todavía no podemos conocer nada. Porque hemos estado en gira todo el año pasado y todo este año. Ha sido muy pocos los momentos en los que sí estamos en Monterrey para poder trabajar. Entonces, es entre estos mini huequitos que tenemos entre giras donde nos podemos estar a trabajar, a grabar. Pero, algo que sí podemos decir es que justo estamos trabajando en música nueva. Estamos mucho de gira promocionando ahorita nuestro sencillo. Pero estamos muy emocionadas por las siguientes fechas de este año. Cuéntenme un poquito, ¿cuándo vienen a México? ¿Cuándo se presentan en Guadalajara, Monterrey? A ver, echen todo eso. Ok. Sí, justo a principios de octubre vamos a estar girando por Sudamérica. Vamos a... No, no la quiero regar. No la quiero regar. Vamos a Chile. Santiago, sí, es correcto. Y en México vamos a estar... Tenemos los tres shows más grandes del año en octubre que serían Guadalajara en el Teatro Diana. El 21 de octubre. El 25 de octubre vamos a estar tocando en el pabellón M aquí en Monterrey, en nuestra casa. El 28 de octubre tocamos en el Pepsi Center en la Ciudad de México. Estas tres fechas son nuestras fechas más grandes del año. Vamos a tener una producción muy diferente. Toda la producción. Y tal vez... Tal vez... Tal vez... Así una sorpresita de lo que viene por ahí en el siguiente año. Entre esas sorpresas, ¿será alguna colaboración con alguien o algo así? ¡Qué sorpresa! El show para darse cuenta. Pero también aparte de esas tres fechas en México, estamos muy felices de poder tener una gira propia en México. Hace mucho que no nos vemos. Perdónenme que saque el teléfono, pero quiero ver bien las fechas. Vamos a estar en Pachuca el 10 de noviembre en Granada. Vamos a estar en Mérida, en la isla, el 24 de noviembre. Vamos a estar en Cancún, en Plaza de Toros, el 25 de noviembre. Vamos a estar en Toluca, en el Teatro Morelos, el 7 de diciembre. En Querétaro, en el Auditorio Josefa Ortiz, el 8 de diciembre. Y en Tijuana, acabamos de anunciar Tijuana. Acabamos de anunciar Tijuana. Va a estar en el Audiorama, El Trompo, el 18 de noviembre. Entonces, muchas fechas. Estamos muy emocionadas de que ya se hagan. Y sí, entonces México, ven a conversar. Chicas, ¿algo más que quieran decir a la audiencia de Reactor? Que como siempre, las quiere mucho. Ay, sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros, escuchar la plática. Igual, en serio, en serio, no se pueden perder nuestros shows en vivo. Ahí los esperamos. Igual, como quiera, esos tres de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México van a ser únicos. Y no se lo pueden perder tampoco. Ahí los esperamos. Y en general, estamos muy felices de poder seguir haciendo música para ustedes. Y ver qué nos trae el resto del año. Yo las espero el día que vengan a Ciudad de México para tenerlas en el programa. En vivo ya una plática diferente, ¿no? Porque es la vibra diferente. Ahora es muy frío. Yo siempre he dicho, o soy de una generación más avanzada la de ustedes. No tanto, pero sí. Pero se me hacen estos medios de comunicación como fríos. No hay como el contacto, como vernos a los ojos y poderles preguntar muchas otras cosas. Entonces, yo las espero cuando vengan a Ciudad de México para que le caigan al programa, ¿va? Claro que sí, estaría increíble. Vale, cerrado. Les mando besos y abrazos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bye, bye. Cuídense. Bye.